A este punto, con las redes sociales y la tecnología, todo mundo cree tener el derecho de realizar comentarios, insultantes y burlones. El hecho de que piensen que se encuentran detrás de una pantalla, piensen que pueden expresarse libremente, dejando este tipo de comentarios sin tomar en cuenta los sentimientos de las demás personas. La verdad, para hablar de este tema, lo pensé bastante, pero considero que este espacio es para poderme expresar respecto a lo que pienso, ya sea en situaciones, comentarios o en mi vida diaria. Y pienso que si me incomoda algo, no soy la única persona a la que le incomoda, sino existen cientos de personas que se encuentran en la misma situación que yo. Quisiera comenzar diciendo que si una sola persona cambia su manera de pensar, para mí valió la pena haber hecho este video. Actualmente la gente busca información y medios por los cuales pueda venir aquí a Canadá. Anteriormente yo hablé de ellos y realicé un video en el cual expliqué que este tipo de grupos sociales son buenos para obtener información y saber respecto a la experiencia que tuvieron otras personas y cómo realizaron su proceso para venir aquí a Canadá. Y también he visto cómo la gente utiliza estos medios sociales para obtener información y comunicarse, porque yo misma me encuentro registrada en ellos. Y la verdad, me he encontrado con comentarios insultantes y burlones para aquellas personas que realizan una pregunta en este tipo de grupos que quieren venir aquí a Canadá. Estas personas simplemente lanzan una pregunta para obtener la información que desean. Por ejemplo, miren esta pregunta. Buenas tardes, ¿saben el que tan difícil es conseguir trabajo si no hablo inglés ni francés? Al ver yo esta pregunta podríamos decir que no es muy precisa. Faltaría un poco más de información que diera la persona para que la demás gente tuviera una idea y pudiera informarle mejor. Aún así, vean este tipo de comentarios. Tan difícil como creer en el amor. Y déjenme decirles que esta no fue la única respuesta burlona que hubo en este comentario. Yo no estoy diciendo que toda la gente responda de manera grosera y altanera, pero si lo hace un buen porcentaje. No todas las personas respondieron igual, así que me gustaría resaltar este comentario. Qué pena con algunos comentarios de burla. Recuerden que antes de sentirse canadienses era nada en su país y ahora que están mejor quieren pisar a su raza. No te desanimes. Si encuentras trabajo, normalmente el canadiense es muy comprensivo. Obviamente, si agarras un patrón que no sea canadiense, lo más seguro es que te explote. Así son los ojetes ya con vida en otro país. Desgraciadamente, este comentario es muy cierto. Estas personas que son de tu mismo país te van a tratar de explotar no pagándote lo mismo o tratando de aprovecharse de ti de alguna manera. No estoy diciendo que sean todos los casos, pero ha llegado a pasar. Regresando al comentario principal, en mi cabeza al ver este tipo de comentarios pienso Si esta persona que escribió este comentario se encuentra aquí dentro del país, creo que no está agradecido con la vida porque pocos tienen la oportunidad de vivir en otro país, tener una mejor calidad de vida, que es mucho de lo que nosotros estamos buscando. Y ciertamente integrarse a una nueva cultura y a un nuevo país no es nada fácil. O fácilmente está tan amargada que solamente trata de envenenar a las demás personas y tirar su veneno cada vez que puede. También pienso y considero que si vas a dar un buen consejo, lo hagas de la mejor manera. Si vas a dar una opinión constructiva, trata de tener empatía con la otra persona y explicárselo de la mejor manera. Porque también para eso hay maneras de decir las cosas. Y si en este momento estás pensando que fue el único comentario que me encontré, déjame decirte que no es así. De hecho encontré varios ejemplos, pero tardaría mucho en poner todos estos ejemplos aquí en un solo video. Pero te voy a poner otro que me impactó bastante. Pregunta seria ¿Cómo puedo ir a Canadá si soy mexicano, tengo únicamente primaria y no sé ni inglés ni francés? Y por supuesto no faltó la persona que se burló y dijo lo siguiente, pidiéndole un milagro a Dios. Esto significa que muchas personas participaban y estaban de acuerdo en esta burla. Pero todo esto no quedó ahí. De hecho, hubo personas que realizaron cierto tipo de comentarios diciendo que no deberían de dejar entrar estas personas a los grupos. Ya que son grupos específicamente para personas que ya se encuentran aquí en Canadá, no para venir aquí a Canadá. Su opinión de esta gente que se incomodaba lo dio mediante un comentario diciendo que es una reflexión a los administradores de estos grupos. Diciendo que este tipo de grupos es simplemente para el apoyo de la gente que ya se encuentra aquí en Canadá. Y no es un grupo para de cómo venir aquí a Canadá. Sinceramente ahí hubo un pequeño debate en unos que estaban de acuerdo, en otros no. Pero en mi opinión personal, uno decide si uno contesta un mensaje o un comentario, da una respuesta, da una opinión. Como ustedes lo quieran ver cuando uno lo ve publicado en nuestras diferentes redes sociales. Uno tiene ese derecho de hacerlo. Simplemente si no te interesa, te quedas calladito y basta. Y algo que me tocó a veces muy duro aceptar es que en ocasiones la misma gente de tu país es la que va a tratar de pisotearte, tratarte mal. Pero no son todos. Podría decir que es un pequeño puñado. La demás gente va a tratar de apoyarte, darte buenos consejos, a veces consejos que te van a doler mucho, pero te van a hacer reflexionar y tomar mejores decisiones. Una persona alguna vez me dijo lo siguiente. Las personas que en verdad te estiman y quieren lo mejor para ti te van a dar los consejos de la mejor manera, pero también te van a decir todas las equivocaciones, aunque te duela. Yo sé que desgraciadamente no todos los compatriotas de nuestro país comparten este pensamiento y todo esto no solamente pasa en este tipo de temas, sino en todas las redes sociales en las cuales estamos integrados. Se tocan bastantes temas y uno en muchas ocasiones da opiniones burlonas, grotescas, pues altaneras, entre otras, groseras. Dejando entender que como nos encontramos en una pantalla y simplemente podemos escribir libremente lo que se nos plazca, podemos hacer cualquier tipo de comentario. De nosotros deberíamos ser prudentes en lo que escribimos y cómo nos expresamos a las demás personas. Yo diría que en muchas ocasiones sería más fácil escribiendo que hablando a otra persona. Más aún si la persona no se encuentra frente tuyo, porque también lo que llego a pensar es que como la persona no se encuentra en frente de uno, uno puede decir lo que se le plazca sin tener un tacto. Pero bueno, yo quiero terminar con la siguiente frase que la persona que más quiero me ha dicho. Si vas a ayudar a alguien, hazlo de la mejor manera. Si no vas a hacer nada, es mejor que te quedes callada y te guardes todo. Bueno amigos, finalmente era expresarme respecto a lo que pienso de cómo las personas, uno, escriben los comentarios sin pensar antes. Número dos, pueden ser tan hipócritas porque en un momento dado esas personas debieron de pedir ayuda a alguien más. Y número tres, si está en nuestro deseo de ayudar, un simple comentario puede hacer la diferencia para muchas personas. Y más para aquellas personas que están solamente investigando, obtener información, saber cuáles son los medios para poder venir aquí a Canadá. Y todo esto se aplica no solamente a este tema, sino a nuestra vida cotidiana. Yo sé que es fácil decirlo, difícil hacerlo y lo digo por propia experiencia, porque a mí también me pasa. Me pasa que en ocasiones digo o me expreso incorrectamente al tratar de decir algo a las personas que quiero o amo. Y a la final ellos interpretan las cosas de diferente manera. Pero trato de mejorar en eso, igual como trato de mejorar en ciertas otras cosas de mi persona. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Espero que me dejen sus comentarios respecto a qué piensan de esta situación. Si yo estoy en lo correcto, en lo incorrecto. O qué están pensando ustedes o si les ha pasado algo similar. Sin más, no olviden dejarle like a este video. Suscribirse a este canal si no lo han hecho. Y claro está, darle en la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay video nuevo. Así que nos vemos en su próximo video. Bye bye. 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 Bye.